¿Qué es la banda de Mississippi Queens? El underground de Monterrey, en festivales como el Tecódromo, que se dio a cabo un año pasado en la ciudad de Monterrey también. Hemos venido al Distrito Federal a tocar un par de veces desde el 2006 hasta la fecha. Hemos tenido una buena recepción en Monterrey, sobre todo porque somos de ahí. Hemos tenido una recepción cuando hemos venido aquí a tocar a DF. En enero estuvimos abriéndole a Jaime López y a su Hotel Garage y nos fue bastante bien. Creo que deseamos proyectar la fuerza y la pasión que le metemos a las cosas. O sea, somos una banda que hacemos las cosas de una manera muy artesanal, por así decir. Creo que el hecho de que llevemos más de 10 años como banda y este sea apenas la primera producción, estamos apenas en la introducción del primer sencillo, habla mucho de la pasión que le ponemos a las cosas. Entonces, estas son las expresiones que trae el disco, básicamente fueron así, ¿no? Se fueron trabajando al paso de los años, como lo está comentando David, y de una idea fue ingeniándose, fue desarrollándose esa idea hasta completar el tema como nosotros ya lo sentíamos a gusto, ¿no? Obviamente en el mismo estudio se va transformando la canción y el producto final termina siendo en parte diferente, pero con la misma esencia como ya lo hemos completado en nuestro cuarto design. Como pusimos las canciones que queríamos que quedaran en el disco prácticamente, entonces no quedan ninguna bola. Todas las que se hicieron fueron pensando que quedaran en el disco. Bueno, el disco en sí, el título de Los Tiempos de la Bola, habla sobre esa década que nos tocó vivir como banda y como personas, de la evolución que tuvimos nosotros como banda y como seres humanos, pero sobre todo de la evolución de la sociedad en sí, tanto del país como del resto del mundo, de cómo ha ido cambiando de una manera tan acelerada desde el 2000 hacia acá. Tiene mucho que ver con sucesos políticos, tiene mucho que ver con crisis, tiene mucho que ver, hablando de la música, insisto, con el momento en el que las disqueras se empiezan a ir para abajo, el internet se presta como oportunidad y empieza a irse para arriba a todo lo que son las redes sociales. Entonces, en el momento en el que decidimos grabar el disco y meternos todo en un concepto, cada una de estas 11 canciones que para nosotros son muy eclécticas, tienen distintos tipos de géneros, se nos hizo la mejor manera llamarle a ese tiempo en Los Tiempos de la Bola. Entonces, para nosotros cada canción fue hecha en un tiempo determinado y es una de las razones por las cuales la estamos presentando de esta manera, cada canción con su propio concepto, con su propio video, su propio arte gráfico y su propio tiempo, a cada canción le vamos a dar su tiempo de producción por lo que estamos haciendo esta empresa de Ons y Sencillos. En Los Tiempos de la Bola habla de esta década de cambio que nos ha tocado vivir como personas y como sociedad. Lo que es el concepto de la bola lo tomamos de la Revolución Mexicana, esa es como se le llamaba la Revolución, y esta mezcolanza de ideologías, de géneros, de distintas clases sociales. Creemos que ahorita en el México de hoy estamos en los tiempos de la bola, estamos en los tiempos de mucha discordia, de mucha separación de ideas, de muchas ideologías, de mucha intensidad, pero a la vez de muchos extremos. Y la idea de todo es centrarnos en decir que todos somos parte del mismo barco, todos somos seres humanos y estamos en el medio de las cosas, y no es correcto necesariamente estar escogiendo ideologías o extremos. Eso influenció mucho en lo que es el concepto del disco, porque insisto, para nosotros cada una de estas canciones es como una fotografía que refleja el momento en el que se fue creando, y las letras del disco es el hilo conductor que une todo este proyecto. Bueno, el proceso de grabación de la canción y del disco fue un proceso de mucho aprendizaje, fue un proceso de mucha experimentación, fue un proceso largo. Empezamos a grabar los finales del 2009 y le pusimos un poco final a principios del 2013, y básicamente fue un proceso intermitente también, teníamos que parar, teníamos que seguir prosiguiendo inversiones, mucha gente se fue uniendo a la bola, ahora sí, a nuestra bola, y en cuanto a técnicamente hablando, el proceso de grabación fue muy, muy rico, porque empezamos a experimentar con distintos instrumentos que nunca habíamos utilizado, con distintos pedales, con distintos amplificadores, tuvimos la suerte de que el estudio donde grabamos tenía un gran stock de instrumentos y de equipo, entonces por ese lado, pues la verdad, nos sentimos muy orgullosos del resultado final. Lo que viene siendo Los Gitanos, pues es una canción que engloba bastante bien el concepto general del disco, es una canción que habla acerca de cómo cualquier tipo de ideología hoy en día se siente un poco ya vacía y sesgada, ya sea la izquierda, la derecha, o cualquierismo con un mismo capitalismo, tienen un tipo de interés por detrás que está siendo manipulado al punto de que el resto de la gente no sabemos exactamente hacia dónde se están tratando de llevar, y Los Gitanos habla básicamente de estar en el medio, de saber que necesitas estar fijo en lo que tú haces, de encontrar tu propio camino y buscar un camino hacia adelante, de no representar a nadie ni tener un camino hacia un punto en este lugar, y tener que hacer lo que puedas con lo que tengas. El video en sí está hecho a base de imágenes, imágenes de archivo, que representan mucho el concepto de la letra y la fuerza de la canción. Está hecho de imágenes del primer mundo y del tercer mundo, que mostramos cómo se conectan, se ayudan y se destruyen entre ellos, y nosotros estamos en medio, las imágenes están siendo proyectadas sobre nosotros para resaltar el mundo de que como sociedad estamos en el medio de demasiados tipos de manipulación. El video fue dirigido por Marcelo Quiñones, que es un gran amigo de nosotros y un gran artista, al que básicamente le dimos el concepto y él se encargó de desarrollarlo y dirigirlo a la perfección. Bueno, la página de internet de los tipos de la bola.com o mqysocial.com está hecha de manera de un bucle interactivo, que básicamente vas a encontrar información de la banda, vas a encontrar información del disco, vas a encontrar el disco de una manera interactiva, vas a encontrar aquí con la portada de los tipos de la bola y con 11 submenús que se van a ir encendiendo conforme nosotros vamos sacando cada tema. Adentro de ese submenú vas a encontrar la canción para descargar, es importante recalcar que cada sencillo que sacamos, lo estamos poniendo en la red para ser descargado. Vas a encontrar el video, vas a encontrar el arte gráfico de cada canción, vas a encontrar letras, vas a encontrar extras específicos de esa canción, y así cada uno de los siguientes submenús está a completar los 11 que van a hacer este rompecabezas y así en los tiempos de la bola. Y en las redes sociales nos podrán encontrar para saber qué está pasando actualmente con la banda, para saber qué estamos haciendo, dónde vamos a tocar. Todas las redes sociales son mqysoficial, Facebook, diagonal, mqysoficial, Twitter, Soundcloud, YouTube, Instagram, mqysoficial. Diego Cavazos, guitarra y voces. Yo soy David Cavazos, vocalista y guitarista. Soy Isabel Iliandusa, soy tecladista y también hago voces. Soy Robles Camilla, baterista y también hago voces.